y se puede hablar de patrimonio industrial en valladolí porque igual si no había actividad industrial no hay nada de lo que hablar la respuesta es sí, trataré también de mostrarlo y esto responde también a otra pregunta a otra cuestión que podría que los que vivimos aquí o somos de aquí pues hemos escuchado tantas veces y es que realmente en valladolí hasta que no llegó FASA no hubo nada pues esta es una falsedad de toda falsedad falsa, absolutamente falsa entonces valladolí que más o menos como todo el mundo sabe todo el mundo conocemos tendemos a pensar que con la llegada del canal con las llegadas de las aguas del canal se industrializan que es un proceso de industrialización entonces quisiera no haber puesto esta diapositiva haber ido primero a un parte un poco más provocador es que en el año 1861 un poco más tarde habría que modificar un poco estas cifras tenía 16 máquinas de vapor esto no sabemos si es mucho o es poco en ciencias sociales siempre estamos acostumbrados a poner las cuestiones en términos relativos y 16 máquinas de vapor podría ser nada claro, en el contexto internacional valladolí y sus 16 máquinas de vapor no son nada en el contexto nacional valladolí y sus 16 máquinas de vapor en 1861 es la tercera capital la tercera núcleo en España el número de máquinas de vapor es verdad que este exceso del primer índice de 1861 no contempla el País Vasco y Navarra diríamos hoy por lo tanto igual podríamos estar diciendo que que Bilbao o que Navarra o Camplona podían ponerse por encima pero en cualquier caso estaríamos hablando de la quinta del quinto núcleo en cuanto al número de máquinas de vapor y por lo tanto podemos decir que a escala nacional al nivel de lo que es la industria española ese fracaso industrial del que hablaba Jordi Nadal valladolí sería un proceso paradigma arranca aproximadamente en 1842 cuando se instala por primera vez un taller de condiciones a las orillas de la zona de Granal y después tiene un proceso de expansión bastante fuerte hasta que en 1864 con una crisis financiera y bancaria pues todo este tejido o buena parte de este tejido industrial se desmoldó exactamente igual que está pasando en otros núcleos industriales de nuestro país claro como decimos todo es en términos relativos es decir una cuestión diferente sería que pasando en Barcelona que es el núcleo más industrializado pero también Cataluña o Barcelona experimentará un proceso en el que la crisis le acercará de manera bastante bastante habitual pues España no es un país que se ha industrializado que está en proceso de industrialización y Valladolid exactamente igual que es una ciudad que está en proceso de industrialización pero que a escala nacional sería una de las ciudades más industrializadas de España en ese primer periodo que comprendería los años 1836 y 1842 hasta 1864 la crisis va a ser muy grave porque también Valladolid que no es una casualidad era la tercera plaza de España en cuanto a sociedades financieras constituidas y volumen capitalizado de esas sociedades financieras una casualidad evidentemente no todo eso está reflejando el auge de una actividad industrial que está en relación con el sector textil algodonero con el sector harinero con el alimentario y también con el sector metalúrgico cirúrgico como hemos como hemos ya indicado entonces para no quedarme quizás tan solo en cuestiones que pueden ser más o menos ya completamente conocidas tenemos que dar y no podemos entretenernos demasiado a esas cuestiones analíticas alguna explicación de por qué esto pues sí probablemente el que Valladolid fuera una ciudad industrial o realmente industrializada en este mediado del siglo XIX obedezca a que Valladolid cuenta gracias al canal con un carbón muy barato aproximadamente un 60% más barato que Madrid lo que explica también que Madrid no contara con una actividad industrial como la que existía en Valladolid y que con el transcurrir del tiempo aquí lo he separado y lo he separado en tres años porque se están midiendo especializaciones productivas en los sectores más importantes de la ciudad con criterios para medir la especialización diferentes en el primer caso por el número de empleados y en los dos siguientes de 1879 y de 1900 por la participación en la contribución industrial que es un problema consciente no me entretengo en metodología pero en cualquier caso siempre que estemos por encima del 1 estamos por encima de la media pues a la altura de 1861 como se puede observar la industria metalúrgica paisoletana está por encima de la media al estar por encima de 1 y por encima de plazas que podemos considerar relativamente importantes como puede ser Barcelona en la industria linera exactamente igual estamos por encima de la media nacional y muy por encima también de algunos otros espacios tradicionalmente considerados como industriales la industria agogonera aunque es una falsa pista por decirlo de alguna manera la industria agogonera en cuanto llegue el ferrocarril y se integra y se vayan a entrar en los mercados desaparecerá del interior pero también estaríamos en 1861 por encima de la media nacional evidentemente Barcelona como es lógico duplica esa información como decimos midiéndolo por su participación en la contribución industrial y ya en periodos posteriores y por lo tanto afectados por la crisis Bayerid ya ha ido perdiendo algunos coeficientes bastante claros en el sector textil pero y quizá podríamos centrarnos por ahí si se quiere se mantiene fuerte la industria metalúrgica y esto creo que es una cuestión bastante relevante porque si aceptamos una visión de largo plazo trayendo el estudio hasta nuestros días cosa que no podemos hacer porque nuestro objetivo de la sesión y tampoco tenemos demasiado tiempo nos hayamos cuenta que efectivamente explicar la presencia de la industria automovilística en Valladolid no puede hacerse si no se tiene en cuenta que ya desde tiempo atrás desde las primeras informaciones que tenemos 1861 79 1900 la concentración de la actividad metalúrgica en la ciudad está por encima de la media nada bueno esta información nos daría para mucho pero hay que mantenerse en los límites ¿no? como decíamos bien esto es lo que les transmitía antes la información de las máquinas de vapor 16 que serán unos años después 18 la sexta por la potencia instalada 355 caballos de vapor la novena atendiendo al consumo de carbón teniendo en cuenta también el consumo de la fábrica de gas pero no de los talleres todavía y como decimos un banco de emisión tres sociedades de crédito Valladolid a mediados del 19 antes de la crisis financiera y ferroviaria del 64 es una plaza muy industrializada a escala nacional no es no podemos hacer una comparación de Valladolid y de Manchester por ejemplo pero evidentemente sí que lo podemos hacer de Valladolid con Madrid o con cualquier o casi con cualquier ciudad español bueno en investigaciones que estamos haciendo o sea esto es que hay que tomarlo con una proyeccionalidad bastante grande porque notamos lo que nos damos cuenta es estamos tratando de medir por lo tanto de hacer una matricula de todas las actividades industriales que existían en la ciudad de Valladolid esto no se ha hecho estamos en ello llevamos unas casi doscientas empresas localizadas pero necesitamos pues todavía muchísimo trabajo para fijar fechas campadores etcétera y estamos haciendo un indicador que nos puede resultar relevante ya se ha utilizado más veces por la teoría sobre todo no tanto desde la historia económica que es las hectáreas ocupadas por esa actividad industrial y se puede ver perfectamente el impacto que tiene el ferrocarril todo esto como decimos en términos relativos aunque aquí nos parezca que es muy poco el suelo industrial que está ocupando en esta primera parte del CO19 en realidad habría que tener indicadores similares para otras plazas todavía eso no se ha hecho a partir del año 2019 como ven metalurgia o metamecánica y ferrocarril tienen una expansión en superficie ocupada extraordinaria junto con la alimentaria que es de alguna forma nuestra tradición industrial hoy también es importante desde el punto de vista metamecánico la industria de la producción talleres del ferrocarril etcétera lo del ferrocarril no hago porque José Luis se encargará de ello perdón Luis y la industria agroalimentaria le mando al aviso este es el para todos conocido este primer espacio industrial la darsena con la primera condición la fábrica harinera textil que tiene distintos usos todo este el rame también la flor de pisuerda después en sus alrededores los años 20 pues el carburador y las recetas sobre esa parte de la central eléctrica en fin tenemos un pasado industrial con un reflejo en el territorio relativamente importante y para muchísima gente de nuestros conciudadanos absolutamente desconocido esta es una fotografía de ella de dos enfoques de los talleres de Miguel de Prado también bastante bueno toda esta toda esta plaza desde el otro lado que ya se ve que la fotografía ya le estaba al sol de otra manera y la luz ya no es tan buena pero que permite ir muy bien los talleres y aquí aunque no sé si se aprecia bien tenemos los paréntesis de trámica sirio y la cervecera también se apreciarían esta fotografía bueno esa industria metalmecánica es una industria que primero no nace al servicio del ferrocarril salvo para pequeñas piezas pero que se va evolucionando va ampliando sus dimensiones y que va a ser capaz de este es Rabilondo ya en su en su última en su último asentamiento que esta una vez sí que se conserva no son identificables que quiere capacidad para dotar a las empresas ferroviarias pero en este caso ya pues de tenderes y otros materiales ese espacio también que ya conocemos en esta fotografía que sobre todo trata de reflejar las aceñas ahora en restauración pero en lo que se ve también bien ya las dos partes ¿no? de la central y del carburador y el recepta como son las dos chimeneas diferenciales en situación actual bueno este espacio tan importante también ¿no? que aquí se queda ya todo el lugar vacío tendríamos que recoger la estación de San Bartolomé la central regulador y receta otra perspectiva de eso mismo y bien en esa concentración en el sector metalmecánico esa evolución del sector metalmecánico hemos hecho también hemos intentado hacer toda una una primera relación de las empresas más relevantes como ven y no podemos entretenernos ya que ya tengo la visión encima las relaciones es importante es decir no es algo para despreciar y creo que hay que conocer como decimos o como trato de transmitirse quizá el objetivo más importante ¿no? que nuestro nuestro presente industrial tiene un pasado industrial un pasado industrial que es muy importante a escala nacional y que ha generado aunque muchas veces se haya perdido ya pero que generó puesto una serie de 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 en forma de documentación fotografías por supuesto también aunque cada vez menos nuestros materiales bueno y algunas conclusiones pues tendríamos una de la tapa pre ferroviaria que es trascendental la llegada del canal de Castilla esto se puede extender todo lo que quiera ¿no? o sea tenemos la importancia del canal la importancia del ferrocarril la importancia de la llegada de electricidad todo esto va articulando nuestro tejido industrial un proceso de decadencia que es también importante tenerlo en cuenta quizá nos hemos quedado en eso en la decadencia que lleva como consecuencia la crisis del 64 la crisis fue una crisis de pánico característica pero que generó una extraordinaria desconfianza y se tardó mucho tiempo décadas en recuperar esa confianza es un tiempo perdido pero es un tiempo en el que la metalmecánica y la alimentaria consiguieron resistir y a partir de 1890 pues el curso comienza a recuperarse las metalmecánicas amplían sus dimensiones se convierten en sociedades anónimas poco a poco y ya tengo el cartel de ella que creo que es una ciudad industrial lo era antes del ferrocarril en términos relativos como hemos mostrado con el ferrocarril es absolutamente claro justo en la vista de los empleados 2.200 empleados en los talleres es decir que si dijéramos en la estación estarían en los 3.000 eso es una ciudad cuánto tendría 30.000 poco más 3.000 trabajadores en una ciudad de 30.000 ciudadanos es una cosa muy importante entonces creo que tenemos dos ideas y para eso no tengo dos minutos son ideas que creo que tienen que calar en la mentalidad colectiva la primera idea es que Valencia es una ciencia industrial y lo es desde hace mucho yo vivo aunque soy la de soletano vivo en Burgos desde hace 25 años y Burgos por ejemplo se ha hecho una exposición maravillosa sobre el poro de desarrollo en 1964 Burgos es hoy por hoy la ciudad industrial de Castilla y León no en términos absolutos sino más bien en términos relativos es una ciudad con más producción industrial en términos relativos a la población porque la ciudad industrial en términos absolutos en Castilla y León sigue siendo la ciudad más grande del noroeste de la península de España entonces es una ciudad que fue industrial antes del farmacaril fue mucho más industrial después del farmacaril y por si hubo alguna duda un siglo después de la ciudad del ferrocarril llega el polo de desarrollo y ahora estoy estudiando los polos por una circunstancia que no se ha estudiado porque las fuentes fallan en todos los sitios que existen ¿por qué mayor veces polo? ¿por qué Burgos por polo? de desarrollo porque primero fue polo de promoción después polo de desarrollo ¿cómo se eligen las ciudades? es curioso porque durante esta época que se venía a llamar el desarrollismo y hay un comisario de los polos de desarrollo todos los ministerios que son preocupantes al mismo tiempo está la organización sindical entrando en este asunto por parte del trabajo y de vivienda que son los dos centros de poder del alfalaje en el gobierno de los gobiernos franquistas y es curioso comprobar que Burgos por ejemplo no estaba en la lista de manera inicial se discutía con Aranda que ya unos años antes en los 50 era polo de descongestión de Madrid como Guadalajara o alguna otra entonces la idea ¿por qué? ¿cómo se elige esto? curiosamente también el gobierno decide que estos estudios lo hagan por primera vez empresas internacionales que fue yo creo su interpretación una manera muy inteligente de evitar que entrara al consejo económico y social en la propia falaje en las decisiones y en las discusiones entonces lo encargan empresas internacionales en este caso de Castiglione una empresa francesa Treseletes una empresa muy conocida en la industria en general en la industria eléctrica pero que también tenía una sección de estudios de asesoría y es curioso porque se hace por las decisiones de las ciudades que van a ser polo se hace por regiones ¿qué regiones son esas? se regionaliza a propósito para que salgo tiene que salgo se mete la rioza se mete en un conjunto determinado y Burgos y Baile se mete en un conjunto determinado y como en Cáceres obviamente en Cáceres porque ya saben que no va a salir o mete en Zamora es decir, está bastante predeterminado la propia regionalización una persona muy inteligente ve que si los estudios hacen por determinadas regiones hechas a propósito para el estudio se pone en cuenta que ya sabrá que va a salir y según se planteó tiene que salir la rioza y eso es una decisión de muy largo plazo importantísima que tenemos que tener presente si como ha demostrado claramente Pedro Pablo Artuñez Baileuz tiene una entidad industrial desde muy pronto yo creo que tendríamos que ir un siglo después para ver que el polo de desarrollo es un hecho capital y que lo pasa en Baileuz se pasa como algo desapercibido es como si nos lo mereciéramos es un nacionalismo desprelocalista muy tonto el polo de desarrollo es una decisión externa en efecto no se puede hacer un polo de desarrollo en un lugar donde por ejemplo no hay mano de una especializada en la edad mundial que me has mostrado que lo habéis dicho además con toda la intención que no se puede hacer en Zamora tendría que tener ya unas bases mínimas de población de determinado bien a visto industrial mano de obra industrial etc. y algunas otras posibilidades estratégicas pero yo creo que tenemos dos momentos entonces clave para poder decir que pasa con la ciudad de Baileuz es una ciudad industrial en el 19 y sobre todo con la llegada de Ferrocarril ya no cabe ninguna duda por lo menos en números de empleados con potencias instaladas etc. porque Ferrocarril tiene los talleres ahora hablamos de eso y por otro lado el polo de desarrollo en el año 64 es absolutamente capital porque la mayor parte del capital de ayudas de las soluciones etc. se lo lleva lo que luego fue fase menor la industria automovilística entonces yo creo que tenemos dos momentos históricos para poder comprender que Baileuz es una ciudad industrial en el tiempo con dos hitos de primer nivel bueno, tres el canal de Castilla la industria agroalimentaria y la mental mecánica llevan los ferrocarriles y los ferrocarriles son los que más trabajo dan a Miguel de Prado y a y con la otra y a la Rodondo nacen con empresas auxiliares esto Jesús García Fernández en su libro de la historia histórica Estructuro Bajaer lo dice perfectamente bien entonces tenemos una ciudad industrial con dos hitos o tres hitos históricos que van de Castilla ferrocarril y polo de desarrollo insisto en el polo porque en Madrid parece que el polo fuera una cosa normal de normal no tiene nada polos hubo muy pocos y hoy en día las cidades industriales españolas de hoy todas son cidades industriales en los polos o en novedades en términos de estructura se mantienen en largo plazo visto para un historiador tiene que resultar relevante porque estamos hablando de momentos de cambio y momentos de permanencia en el largo plazo y la permanencia en el largo plazo es que Madrid fue durante un siglo una ciudad ferrocarril o sea cuando llega al ferrocarril en el final año 56 se inauguran las obras puede saber y se hace el maravilloso arco de ladrillo que es algo que no tenía por qué durar se tiene la bandera de Francia la bandera de España inauguramos las obras y adelante se podía haber caído o tirado el arco tenemos un siglo y medio de arco de ladrillo como una manifestación del inicio de las obras posiblemente es el monumento la construcción ferroviaria de los más antiguos de España entonces en el año 60 o antes ya tenemos talleres y que tenemos en la estación es una estación fuera de categoría de tercera de segunda de primera y estaciones fuera de categoría pero además esta estación fuera de categoría es absolutamente fuera de categoría porque aquí comienzan las obras aquí están las oficinas de la compañía aunque duran pocos años pero sí durante muchas décadas estuvieron los salvaciones generales de la compañía que no es moco de paume que desapareció hace 40 años pero son las almacenes generales de toda la compañía que es bien grande en el norte tenemos los talleres generales del material en el rodante los talleres generales que son la conservación de largo plazo y que realmente son a veces en el momento nos encontró José Luis y yo con el discurso de que tal taller de tal sitio fabricó una locomotora como si fueran como a fabricar una locomotora no es que no es falta fabricar ninguna locomotora unos talleres generales como los de Madrid que fueron los más importantes en su época y todavía hoy siguen siendo los más importantes de los talleres de la compañía Renfe más de un siglo y medio de continuidad histórica donde ha sido durante muchos años digamos la entidad empresarial que aporta más empleo en la ciudad y que encima tiene efectos arrastrados resulta que durante un siglo caracteriza la ciudad o sea yo creo que lo que dices en el largo plazo durante mucho tiempo es una ciudad industrial pero además durante por menos un siglo decirlo hoy creo que es una exageración a pesar del peso que tiene sigue teniendo entre talleres y instalaciones de la estación por lo mismo hay mil personas en Renfe en Valladolid lo digo porque en la prensa a veces se habla de hacer ferroviarios como si fuera algo que se pudiera cerrar como si fuera un chicle esto lo cerramos aquí ni nadie esto es un desierto es un balde industrial no cuidado aquí trabajan mil personas cuántas empresas en Valladolid emplean a mil personas o más porque entonces nos estamos equivocando de arriba abajo no es antes en la injusticia sino que es un recuerdo monumental en la palomación yo pienso que durante un siglo por lo menos Valladolid fue una auténtica ciudad ferroviaria en términos patrimoniales entonces tendríamos que comprender el peso de estas dos ideas esa ciudad ferroviaria de un siglo que tenía un gran peso en España se han manifestado hoy en día como elementos que podríamos patrimonializar que entendemos que tiene valor ¿por qué no hay que destruir el depósito? contestará Eduardo y se hablará ¿por qué hay elementos que consideramos que son valiosos? y eso y eso lo podríamos convertir después en una oportunidad para hacer lo que fue pero primero antes del patrimonio no está la análisis histórico también para esas ideas y yo creo que estas dos a mi parecer son porque no pasa ¿no? entonces yo veo el patrimonio industrial como un conjunto de más cosas de muchas cosas pero que yo las voy a resumir en cuatro que serían en función del nivel el primer nivel de un monumento de patrimonio industrial posiblemente de un elemento cualquiera es el nivel técnico es el inmediato es decir lo que se ve la técnica que se fabrica lo que se hace allí cuantos obreros trabajaban luego pues están las consecuencias económicas sociales el segundo nivel para la negociación es un nivel histórico entonces ya ahí hay un filtro estamos en una pirámide es el que da concierne más importancia al monumento o al elemento que estamos estudiando si hay una historia alrededor que podemos documentar incluirse esta historia pues incluyó de alguna forma que se le ha generado la edad después estaría el nivel estético si encima a pesar de ser un monumento un elemento industrial tiene un cierto valor desde el punto de vista estético arquitectónico artístico etcétera pues ya estamos ya casi en la cumbre pero hay una cumbre mayor que es que el monumento tenga un valor simbólico es decir que sirva de referente por sí mismo incluso si no se fabrica nada ni se hace nada para significar una época una actividad industrial pues bien no no todas las ciudades ni mucho menos reúnen podrían reunir elementos de este tipo de Valladolid sí entonces voy a poner muy brevemente tres ejemplos que si quieres desarrolla o cuatro cuatro ejemplos los cuatro los cuatro minutos que he dicho para demostrar que Valladolid no solamente es una ciudad industrial como aquí sino que además es una ciudad industrial que además trasciende la propiedad y hay que considerar no solamente la industria desde la industria sino desde antes de la industria industrial de la edad media de la romana etcétera ya tenemos por lo menos fabricación desde la época de la industria sí elementos desde el punto de vista técnico Valladolid sobra desde los morinos a ceñas medievales que ahora se están viendo los del Fuente Mayor por ejemplo las cercanas al Fuente Mayor las tres dos a ceñas y Matán que existían que se ha puesto una flor en fin pues estos nos demuestran una actividad técnica ya desde la edad media desde la misma fundación de la ciudad desde la misma existencia del Fuente Mayor que tenía también un molino bajo el puente es decir que no solamente es antiguo sino que nos permite en el primer nivel tenemos una serie de ejemplos que pueden llegar hasta los actuales pasa etcétera es decir que son elementos técnicos que tienen elementos técnicos justificados el segundo nivel también los tiene voy a poner un ejemplo que es el ejemplo del ingenio de Rubial también premio industrial pero que es un producto de un espionaje no solamente industrial hecho por un espía de Felipe II Pedro de Rubial sobre en época que en época anterior a armada invencible había espiado los principales centros industriales o técnicos de Inglaterra con objeto de si se produce la invasión poderlos invitar y entre ellos estaban las bombas que abastecían la ciudad de Londres si se conseguía inutilizar esas bombas se podía sitiar pues se podía rendir Londres por la serie bien como eso todos sabemos que no fue así se trajo las maquetas de esas bombas de Londres y se instalaron en Valladolid no queda la maquinaria hay que entender pero sí que queda el sitio está cercano a Montemayor esos restos tienen una trascendencia histórica hay una historia que implica incluso a la propia monarquía española o sea que no solamente tiene un valor técnico porque efectivamente fueron las primeras bombas de émbolo que se instalaron en España de forma automática de ruedas todo eso no está bien pero además tiene ese valor histórico que no voy a entrar de estético evidentemente las hay pero voy a poner un ejemplo de época industrial de Electra Popular Baisueltano el edificio de Electra Popular Baisueltano puede estudiarse pero el punto de vista la historia del arte pues como un elemento artístico como una casi catedral al menos una iglesia como un castillo se puede ver con sus armenas con sus todos sus elementos del punto de vista como una la potencia de un promotor en este caso pues la compañía de Electra Popularista de Electra se hace ya en 1906 pero con un vestido propio un vestido ladrillo con sus todos los elementos estéticos que consideraban un edificio que era ecléctico pero que sobresale todavía a pesar de estar agudiado con unos grandes edificios sobresale y llama la atención dentro de la pero también tiene los elementos anteriores que tienen sus elementos técnicos y su bueno y simbólico exclusivamente simbólicos que no pues se abre aquí tenemos el arco del ladrillo ahí digamos no sirve para nada técnico ahí no se fabrica nada es la historia la tiene evidentemente fue inaugurado para la de Isabel II a Jorge a Valladolid en 1858 fue realizado por dos ingenieros franceses con arreglo a la técnica de los arcos que se estudiaban en la escuela de Mons y Suse ahí parece ser que no tenemos el plano no tenemos otros datos pero ahí se siguió el perfil interior porque el perfil interior es una elipse y es el perfil que por propio peso se calcula matemáticamente es lo que dan las matemáticas o es un arco matemático y tiene y tiene un valor simbólico porque se hizo como un arco de triunfo en realidad no la denominación inicial fue arco de la estación hasta principios del siglo XX el paseo el paseo que conducía el paseo del arco de la estación fue que luego se le cambió por ladrillo por el elemento precisamente por la influencia de los fabricantes de ladrillo que querían promocionar ese material pero sin embargo el inicio es un arco arco de la estación y es puramente simbolismo es belleza también tiene un elemento estético increíble pero uno tiene un sustento técnico en una producción no tiene un valor tiene el valor de simbolizar la llegada del ferrocarril pero la llegada de la industria de abril y también de la potencia económica de la compañía de Crédit un día cuyos carteles el día de la inauguración se colocaron allí y la bandera de Crédit Movilier francés y la española estaban allí o sea un arco que no fue efímero que fue definitivo que incluso sirvió su cimbra para otros puentes es decir que pero que es para mí es acústica de la pirámide de Valladolid y pocas ciudades pueden presumir tener un arco que sea para la entrada del ferrocarril y no para la entrada de las carreteras y bueno yo con esto concluyo y muchas gracias y posiblemente muy pocas personas saben donde estuvieron con lo cual hay que jugar también con este factor de la invisibilidad y de la visibilidad y también yo creo que en cuanto a patrimonio industrial si bien se conoce mucho y bastante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista patrimonial creo que falta un reconocimiento y en este sentido el reconocimiento debe ser un reconocimiento social y como se consigue eso pues eso no hay más remedio que llevar a cabo desarrollar una una tarea de difusión de civilización social y también bueno a través de otros mecanismos como puede ser su declaración o su reconocimiento como parte integrante del patrimonio cultural y también como su integración en un plan general de protección y de bueno de edificios de alguna forma singulares o protegidos dentro de la normativa urbanística por las bueno por las vicisitudes de la ciudad gran parte del patrimonio industrial visible digamos que está fuera del área de protección de un bien de interés cultural en conjunto histórico tiene un ámbito territorial vencido y bueno pues muy pocos elementos industriales realmente están dentro de ese ámbito no obstante hay otros elementos con una protección singular como puede ser el canal de Castilla y bueno hablando de estos bienes entre protegidos y no protegidos sí que quería reserir sobre todo las oportunidades y como será el título de buena jornada que os ofrecen en relación con este patrimonio industrial creo que tenemos unos espacios industriales singulares y únicos en la ciudad y gran parte de ellos se han señalado aquí en primer lugar el canal de Castilla este final esta dársela que marca el final de un recorrido loético constituye un espacio industrial bueno con su evolución histórica en la que ha ido perdiendo elementos pero que actualmente está digamos tiene poca habitabilidad prácticamente es un espacio oculto de la ciudad en que se llega malamente por los ciudadanos está casi bueno como en una carretera con un acceso cerrado aunque hay grandes salas de modificación pero bueno digamos que es un espacio que ofrece una oportunidad de revitalizar la ciudad y de mostrar esa evolución histórica y patrimonial otro espacio singular es la mitad libera de su suerva ya se ha hablado aquí de todos los ingenios hilámicos preindustriales acerias tenerías el ingenio de Fumiel bueno pues todos estos conjuntos a los que históricamente se van añadiendo pues otros elementos como puede ser la fábrica de harina de Valero la fábrica de la Perla la ciudad justo en el delame cercanal y el pisuerga o bien todas las centrales eléctricas y que es un patrimonio que está ahí medio visible pero poco reconocido entonces esa es una oportunidad y un reto que tiene la ciudad también fomentar potencial ese espacio que recorre toda la ciudad y que bueno pues ofrece unas posibilidades una potencialidad muy grande otro de los espacios únicos y bueno fuera de categoría como ha dicho Luis es el conjunto de las estaciones que se conservan de la ciudad tenemos la estación de Campo Grande con toda elementos que la integran no solo el edificio de viajeros sino depósitos, talleres y demás instalaciones y la estación de la Esperanza o la estación de Arita esos dos conjuntos que se pueden ver de forma disyunta sin embargo pueden formar una unidad bueno un espacio único y un espacio que se puede bueno de alguna forma potenciar y de habilitar dar una una visión de conjunto de ese espacio o sea eso añadimos la azucarera de Santa Victoria que está también muy inter relacionada entre las dos estaciones pues tenemos un espacio ahí singular y no solo para la ciudad sino digamos que para toda la comunidad de Castilla y León ¿no? porque a ese a ese conjunto federal hay que añadir otros elementos y otros valores como es la asistencia de una serie de personas de un grupo de gestores la Asociación de Vivos del Ferrocarril que le da un valor de gestión al diario importante a este conjunto patrimonial que además por su trabajo ha conseguido reunir un patrimonio mueble también bueno pues fuera de serie ¿no? como es un conjunto de elementos de transporte de maquinaria y de vagones pues representativos de toda la comunidad y de toda la red ferroviaria de España ¿no? por lo cual bueno digamos que la potencialidad y la oportunidad de rehabilitar y de actuar en este espacio pues también bueno pues está fuera de serie ¿no? y fundamentalmente bueno eso es lo que quería yo eh desaltar esta serie de espacios que constituyen un único eh dentro del bueno de todo el conjunto histórico de la ciudad y que están esperando bueno una oportunidad para que sean reconocidos y que sean de alguna forma visibilizados por el resto de de ciudadanos que viven en la ciudad ¿no? una ciudad que además se ha formado eh urbanamente a partir de bueno pues de los barrios obreros vinculados a estas instalaciones si hablamos de Delicia del barrio de San Andrés o de de la Rondilla etcétera todos vinculados estos barrios a unos momentos históricos y una serie de instalaciones que sean industriales y fabribles eh a lo largo de la historia por lo cual bueno pues la ciudad no se puede explicar sin esa industria pero hay que eh poner los mecanismos para que se pueda reconocer y bueno se pueda visibilizar este patrimonio que tenemos en nuestro territorio y ya se va a dar pues bueno en primer lugar la doctora gracias a la regolana y a Luis Santos por invitarme a estar aquí y poder contar dos ejemplos que hicimos eh en su día varios compañeros sobre los espacios industriales en la ciudad estos dos espacios vienen de una eh voluntad de querer trabajar en grupo de querer proponer cosas sobre la ciudad de querer en fin de querer ser proactivos y relacionados sobre todo con nuestra profesión de arquitectos en su diálogo de estudiantes de arquitectura. En esa búsqueda de espacio transformamos una idea individual en un proceso colectivo para poder desarrollar y compartir ideas con los demás, sea con los compañeros de la universidad o sea con colectivos. Y el procedimiento es un más pero, que bueno, aquí otros son dos casos, pero que hay muchos más casos de arquitectura industrial, de patrimonio industrial, de Valladolid. Y en este caso sería el silo de Valladolid, que está en la vía de Cotón, y una de las naves del canal de Castellanos. Un buen espacio, como digo, están pensados como un espacio en el que poder trabajar, poder desarrollar una idea como cinco proyectos. Entonces, seleccionamos el silo porque, bueno, yo vengo de un barrio cultural vinculado al edificio, a través de la asociación Proyecto Silo, y, en fin, había ya información sobre estos elementos patrimoniales y decidimos proponer al ayuntamiento cedernos o una cesión en uso de este espacio como sede de esta asociación. A su vez, vinculamos el espacio físico a una plataforma digital en la que podría buscar cierto contenido sobre el propio elemento patrimonial y sobre las actividades que se pueden desarrollar. Este edificio, como digo, está en la vía de Cotón, tiene un carácter regionalista y no mentalista, y lo que se intentaba era el texto, hacer una especie de laboratorio de ideas urbanas o laboratorio de ideas ciudadanas en la que proponer nuevos usos para espacios abandonados en la ciudad de Valladolid y, en este caso, para el silo de la Ferra de Valladolid. El silo es de tipo A, no tiene mucho interés en experimentar el técnico, pero sí que ha analizado cómo podríamos utilizar el edificio a través de diferentes usos, ¿no?, como culturales, a través de exposiciones, con naves, objetos de edificios, a través de actividades con otras asociaciones, con otros proyectos culturales. La nave del canal fue a través también de este proceso, como digo, de búsqueda de un espacio cultural para desarrollar los proyectos. La asociación de proyectos silo, en ese momento, ya no quería o no, en fin, el grupo decidió no instalarse en Valladolid, sino tener una sede un poco más abstracta y digital, y se creó aquí en Valladolid una asociación, que es Ciudad Z, con varios profesores de la escuela y otros compañeros, entre los cuales me incluía. En ese momento salió una subvención de la Confederación Hidrográfica del Duello, para dar uso y dinamizar las naves del canal, y nosotros escogimos la 16T porque era la más fea. O sea, era una cuestión de competencia. Si no íbamos a la más fea, seguramente teníamos más posibilidades de ganar el concurso que si nos íbamos a las otras, que iban a tener una concurrencia. No lo ganamos, pero se hizo esta propuesta. Es una propuesta muy sencilla, en la que se intentaba dejar todo el edificio como era, sin añadidos, y los más añadidos dejarlos en el centro, intentando dinamizar el espacio de una meca cultural. Este espacio contendríamos un espacio técnico, con un baño y una zona de café, cocina, una zona de exposiciones públicas, para abrir las últimas exposiciones, visualizaciones, etc. Mesas de trabajo y una especie de archivo, siempre vinculándolo a los proyectos, maquetas, etc. Y se realizaron una serie de infografías para vender eso al concurso. Siempre, desde este ámbito, de no quedarnos solo en nuestras propuestas, sino lanzar además a la ciudadanía el conocimiento de estos espacios, a través de la plataforma web, de exposiciones a aire libre, de eventos culturales que aproximasen a la ciudad, o en este caso a los alumnos de la escuela, a estos espacios tan desconocidos. Y luego proponíamos también esto, que era una autogestión, porque a veces el problema con que nos encontramos, el primero es la financiación, y el segundo es la gestión de estos espacios. Para la administración suele ser un engorro tratar estos espacios, en el caso del silo también se quedó en nada, porque, bueno, el ayuntamiento nos recibió bien, nos llevaba la junta, y de repente nos dimos cuenta que la gestión del silo no se sabía muy bien de quién era, dependía de hacienda, pero también del trabajo. Entonces, hay como una especie de língua general, como estos elementos patrimoniales, que a la hora de actuar sobre ellos no permiten, en fin, el pitaquitos revitalizados. Entonces, nosotros proponíamos una autogestión controlada y pública del edificio, que a través de, en este caso, la Proyecto Silo, con una visión por el propio Silo y hacer exposiciones integrantes sobre él, la Asociación Ciudad Zeta, que estaba aquí permanentemente y podía gestionar este edificio, y a la vez, con otras asociaciones vecinales o asociaciones y colectivos de la Ciudad de Valladolid, dar uso a ese espacio que era el silo. Todo esto, pues, a través de cuotas nuestras de cada asociación, y con un control, bueno, en las redes sociales, para la difusión pública, y luego una programación seria y prolongada en el tiempo. Y, como digo, todo esto con un patrocinio de empresas privadas y un control periódico de la Administración para ver que se cumplían, en fin, esos objetivos sobre el edificio y no acababa siendo, en fin, un retropósito o que no se le dice el uso adecuado. Y, nada, simplemente quería aquí hacer una duplicidad de los cursos generales que normalmente salen. También he participado en algunas, en algunas, en algunas, en algunos encuentros sobre el patrimonio industrial y en algunas sesiones colectivas de parte del Centro Ciudadano, y normalmente salen estos cursos, ¿no?, que son las exposiciones, presentación de proyectos, conferencias, talleres, ciclos de cine, microteatros, 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 en fin, comercio justo, huerto urbano, etc. Y nosotros planteábamos aquí, esto sería espacio de trabajo de investigación, espacio de difusión arquitectónica, el silo en sí, es una especie de museo, taller de montaje y de marcación, elaboración de ecopuertas, espacio de difusión de la propia arquitectura, sede de estas asociaciones y laboratorio de investigación. Con eso, terminamos. Que Valladol es una ciudad industrial y que se caracteriza por eso, no tiene dudas desde el momento en que podíamos retrotraer la actividad industrial hasta el siglo XVI. Se produce enorme cambio en la ciudad cuando las telías pasan y uno de los brazos se les lleva a la genería pisuerda. La ciudad es que cambia radicalmente en todos los aspectos y además el río es una máquina de hacer producir la ciudad y de sanar la ciudad porque en las todo se va implantando con arreglas de circuito de agua limpia y agua que se va ensuciando y que se puede traer a reutilizar. Pero no voy a entrar en eso y no voy a entrar tampoco en el tema del canal, o lo que pasa, luego el ferrocarril, luego pasa, Renault, pero lo cierto es que la tradición está ahí y además algunas arquitecturas, hemos hablado mucho de conservación de recuperación, quizá para una escuela arquitectura teníamos que hablar un poco más de arquitectura. Pero las arquitecturas que hacen en esa vicisitud desde 1856, implantación del ferrocarril, comienzo de la línea madrid-1 de Maña Olí, desde ahí es verdad que están evocando otras arquitecturas, por ejemplo las del canal, las estaciones se llamaban embarcaderos, se disponían un poco al revés con los brazos hacia adentro como se disponían en el canal y un edificio como este, el que estamos viendo en la imagen izquierda, que es una especie de herradura ensanchada y que tiene una lógica aplastante desde dos plataformas donde unos puentes giran y van disponiendo mediante unas vías disponiendo un vehículo ferroviario, en este caso una locomotora, se llama rotonda de locomotoras, o ferachigua, o depósito de máquinas locomotoras, pues va disponiendo una encarada, encarada como si se tratase de una estantería o donde se colocan en su emplazamiento los... Esto ya se había hecho, se había hecho incluso hay un palacio francés que es el Hotel Gauvet y que estos palacios pues tienen caballerezas y tienen cocheras, son elementos muy potentes donde tienen parafreneros, criados, de todo. Y un edificio desto, con unas caballerizas de doce, quince caballos, en cualquier palacio esto es normal. Un edificio con ocho cocheras, seis cocheras, normalísimo. Y el Hotel Gauvet es un edificio, un edificio, proyectado en la época de Luis Catorce y que, como tiene un sonar dificilísimo, lo primero que hace es economizar espacio. Para economizar espacio necesita que el patio de coches, es decir, donde los coches entran al edificio se integren con las cocheras y entonces hace un círculo, que es el patio de coches, y de ahí van arrancando las cocheras, ¿no? Ese es el antecedente más claro de las caballeras y otra cosa. Se enganchan los caballos, se llevan las caballerizas, ponen unos corredores y ahí se meten las... Exactamente. Pero es que en el canal y en otros lugares donde ha hecho falta almacenar coches, cocheras, el nombre que ponía ese el otro día, Luis de Cocherón, no es de coches de Tiene, más calado, histórico, si se quiere. Era de coches en el sentido de la palabra casi francesa, coche era vehículo, que luego la han perdido los franceses y la cocheraban nosotros. Y esas cocheras, digo, esa herradura o ese círculo servía para que los coches que, o bien transporteo del ferrocarril, los bien iban a... se dejaban allí a la espera, pues tenían allí su... se depositaban allí. Eran más bien como determinadas palabras o depósitos o guardan. Bueno, pues con las locomotoras pasa lo mismo. Muchos edificios del ferrocarril se pasan en arquitecturas anteriores que van pudiendo, que van, digamos, haciéndolas evolucionadas a medida que se van encontrando que quieren conseguir la mejor funcionalidad, la mayor economía y además su propio lenguaje. Es donde las compañías del ferrocarril eran muy pudistas en esto. Es un lenguaje más específico. La estación de Valladolid no sólo tiene este edificio rotonda de máquinas. Tiene muchos edificios de talleres. Ahí están utilizados aquellos que el plan general protege o deja como velo accionables, ¿no? Y por eso, bueno, pues está un poco en ese plano que ahí es un poco un tema de presión, de unión entre... que ya existió esa vía entre esos talleres y talleres para locomotoras. O sea, son todavía porque están agarrados el depósito de máquinas. Hay que darse cuenta de que unos talleres como cualquier taller ferroviario, en el fondo, es una cadena de producción y de montaje. Es decir, que todo el conjunto, todo ese terreno, está conectado con vías para llevar un vínculo a cualquier parte. Porque, a ver, este vínculo necesitará tenerle en la sección pintura, pero ayer le tuve en el taller de la madera y mañana estará. Es decir, que esto, las grandes divisiones son coches y vagones, o locomotoras y, en el medio, pues temas de fracas, etc. Bueno, quiero decir con esto, esto es una gran maquinaria de producción, de reparación y que, a veces, tiene un sentido, como han explicado aquí los compañeros. Es decir, no podemos descontextualizar eso porque no entenderíamos nada. Tampoco se trata de recrear aquí unos talleres al estilo de siglo XIX en su totalidad. Pero sí entender que, si consideramos algún elemento patrimonial, se entienda cuál era el mecanismo, cómo funcionaba eso, en fin. Y, por eso, pues habéis hablado muy bien el día pasado 7, pasado día 7, para caracterizar esto. Bueno, pues, el valor del edificio tiene muchas características arquitectónicas, como que es una envolvente donde, pero también, al estar en curva, es un espacio muy apreciado porque es mucho más generativo. Cuando estudian la Psicología de la Forma, entre estas cosas que yo estudiaría desde el XIX, y el carácter y sentimiento de la Forma, etc., pues se dan cuenta de características excelentes que han surgido de un tema funcional e industrial, pero que son características, realmente, del espacio arquitectónico y el éxito de las estaciones, aparte de lo atractivo de los viajes, y que también son espacios maravillosos, ¿no? Son conscientes los ingenieros de esto, y hay, como en todas las casas, gente más amenazada y menos amenazada. En realidad, hemos tenido la suerte de la gente más amenazada, no solo este ingeniero, que hace esta rotonda, sino también el propio ingeniero de la SE, que hace el edificio de viajeros, 1921. El edificio de todos los edificios que hace grasa es el más avanzado. Y si estoy a su evolución, se ve cómo le ha despojado de ornamentos. Visualizar la estación, apenas tiene ornamentos, son huecos, arquerías y ladrillo. Pero, visualizar la marquesina de la estación, la cristalería, como decían en los planos. Bellas Artes, la que hay maravillosa, perdón, en mayorísimo curso, obligaron a que la estatua de la agricultura, de la industria, estuviera allí y tal. Y la cristalería que había presentado Graset, la tiraron por tierra, completamente. Pero Graset, listo, él presenta, eso lo tengo yo fotografiado, está en el agua, presenta una lámina impresionante, como hacían los de la budísima, que es una acuarela con la que estalería a escala de 20. Un bicho enorme, ¿no? Maravilloso. Y se lo dan de paso o lo coloca porque quiere. Eso ya, los documentos no los tenemos todos, ¿no? Pero, quiero decir, estamos en un, no solo un tema industrial de la ciudad, sino en una vanguardia arquitectónica, ¿no? Bueno, y ahora nos toca el tema de la... Es el valor del edificio, está claro. La restauración del edificio no es ninguna dificultad en ningún sentido. Se han debatido antaño, pero tenemos todo claro que tanto las actuaciones iniciales, el edificio original, algunas ampliaciones, por lo tanto, las ampliaciones estaban pensadas. Todos los edificios, por lo tanto, están pensados para ampliarse. Como mínimo, para ampliarse, pero para ampliarse. La parte, Dios mío, aunque sea la parte de debajo, que se amplia más, es porque, naturalmente, han cambiado la longitud de las máquinas. Bueno, pues esto es una lógica aplastante que ellos viven desde el primer momento, porque el correal no puede tirar el dinero, tiene que aprovechar lo que hay antes. Teníamos que tomar nota para los temas de conservación. Y voy a los temas de... Bueno, restauración, técnicamente, se puede hacer, no hay ningún problema. Ya hemos pedido presupuestos desde Ferrocarriles del Duero, asociación que tiene 90 y algo vehículos en Castilla y León, y aquí hay depositados en Guadalupe 2029, para esta restauración. Y además, yo esto, como arquitecto, pues lo conozco bien y aseguro que no tiene ninguna dificultad. Es un tema técnico de hacerlo bien. Bien, y el uso del edificio, que debía ser el uso ferroviario. Y para ese uso ferroviario, sí que hemos hablado con el Ayuntamiento. Parece que el tema está muy bien, muy claro, que teniendo una asociación, pudiendo conservar los 30 agrícolas que están bien de la restauración, pues podría eso ubicarse ahí, que es el uso más compatible de todos los posibles. Bueno, como tengo que terminar, solo decir que, a pesar de todo, yo he demostrado lo que se ha redactado en el plan general, lo enseñaron también ya los compañeros, y tendríamos desde aquí, pues ofrecer a Manuel Sarabia, que no está, pero que está, Óscar Bulón, pues nuestra colaboración para todo, con todo el cariño, con todo el respeto y con todo el aprecio para nuestro edil y compañero en esta escuela, para que, yo creo que debíamos reestudiar el tema del ferrocarril en la zona en ese sector, los edificios, su declaración de BIC, y para esto, pues naturalmente, aparte de, bueno, de yo mismo y de la asociación que estoy hablando, creo que aquí tenemos gente excelente, creo que es una ciudad de arquitectura, Rodrigo se quejaba de que no tenemos, pues tenemos una oportunidad señores, es decir, que lo que tenemos que hacer es colaborar con nuestro, con nuestras instituciones y estudiar esto porque alguna norma se hará, y esto tampoco es un disparate, porque yo creo que esto en cuatro o cinco meses se puede hacer, y de paso, enganchar a alumnos que colaboren, y a las personas que están en la asociación del ferrocarril, que hay geógrafos, topógrafos, químicos, historiadores, ingenieros, arquitectos, y no digo más porque me siento mucho y tengo que terminar. Muchas gracias y que podamos llevar adelante alguna de estas cosas que creo que nos mejoraremos y mejoraremos la ciudad. Aplausos Vallelec es una ciudad con una tradición industrial, porque me siento ahí que intrínseco a lo que es el patrimonio que me gustaría reivindicar y que es la memoria precisamente de estos espacios, la memoria histórica, porque creo que es ahí donde podemos encontrar realmente algunas oportunidades de futuro. Además, han empleado otro elemento y es que este patrimonio suele estar normalmente en zonas periféricas, pero vinculadas a barrios, a su historia, y encuentro que ahí también tenemos una oportunidad, puesto que en muchos casos precisamente la degradación de este patrimonio nos ha llevado también al desequilibrio social, económico y de desarrollo de los mismos barrios. Así que me he dado las pautas y agradezco a Copa Negra, que quiero mucho porque compartimos gran parte de algunos de los proyectos que ha hecho, algunas de las reflexiones que nos colocan yo creo en el siglo XXI, y en algo en mi opinión bastante importante que tiene que ver, y no podemos pasar por algo, que son los retos futuros, los retos del cambio climático, los retos de hacia dónde va nuestra economía, yo estoy en la Contajaría de Innovación y por una cuestión ética tengo que hablar de ello, pero no porque es una reflexión personal, sino porque es una reflexión en el día de hoy, creo que compartida también a muchos niveles, de manera internacional, con muchos ejemplos, que me hubiera gustado poder elaborar algunas imágenes, pero que mencionaré algún proyecto y si alguien tiene intención, vamos abiertos por supuesto a poner sobre la mesa, en otro foro incluso, en la agencia de innovación, la información que tenemos al respecto. Creo que tenemos retos, como decía, que de alguna manera nos vienen también enfocados y con herramientas de trabajo como es la Agenda 2030. Yo creo que no podemos estar pensando en qué podemos hacer, no solo con, o sea, en general con nuestra ciudad, pero también con el patrimonio a partir de la Agenda 2030. Tenemos una obligación, ya fundamentalmente, a esos retos de una ciudad más sostenible y de humanizar las ciudades, y a partir de que la Agenda 2030 nos dan algunas sobreprens, y entre otras, habla de ecosistemas de conservación, de regeneración, de restauración, de resiliencia ante los nuevos y emergentes cambios, y yo creo que en ese sentido hay muchísimos trabajos que, como decía, podemos tener en cuenta. Los modelos de regeneración urbana, es una opinión personal, pero que está, digamos, que asentada en una reflexión que ahora mismo se está compartiendo en términos europeos, tienen que hacer una transición a la economía circular. Es una cuestión, como voy a intentar explicar brevemente, pues de economía, es una cuestión de memoria y es una cuestión también, digamos, de compromiso con la sociedad. Creo que hay unas grandes oportunidades en el desarrollo y en la rehabilitación del patrimonio industrial a partir de este nuevo concepto de la economía circular, que es la alternativa. Quiero decir, no podemos ir hacia otro lado y tenemos que ponernos a trabajar en ello. La reutilización del patrimonio y esta perspectiva, pues hay que tratar de prolongar, de alguna manera, el uso de los materiales, dándoles una segunda oportunidad y reduciendo la huella ecológica que tiene producir nuevos materiales. Por tanto, las rehabilitaciones que muchos de estos patrimonios están haciendo, es a partir de lo ya existente, por esa cuestión de la economía y de la reutilización, y aquí me voy a remitir, que seguramente mucha gente está ya pensando en ello, ¿no? A la Adaptative Reus, que es el proyecto que se viene manejando en Europa, para hablar de este tipo de reutilizaciones. Teniendo en cuenta algo que me ha encantado escuchar algo aquí, que es precisamente esa memoria de lo que fue, de lo que significó, además, en el desarrollo económico, en este caso de nuestra ciudad, y de la perspectiva futura que podemos también proyectar. Hay dos elementos, en mi opinión, en estas rehabilitaciones, aparte de la reutilización de los materiales, el respeto arquitectónico, que yo creo que eso conlleva ese ahorro económico, que conlleva esa minimización de la huella del carbono y del impacto ecológico en nuestra propia ciudad, y sobre todo porque creo que son elementos que nos ayudan a tener la perspectiva sobre otras cuestiones, como decía antes, que es el trabajo sociológico y de reequilibrio de los barrios. Y son el elemento de la cultura, de los elementos culturales, y también del futuro trabajo, seguramente tecnológico, vinculado especialmente a la revolución tecnológica, de lo analógico a lo digital y de la economía circular. Creo que estos dos elementos tienen una gran capacidad de transformación que junto con los procesos de gobernanza en los que estamos inmersos en el siglo XXI, es decir, el diálogo, la cooperación, la colaboración, el contar con la sociedad civil también para pensar y hacer una relectura de este patrimonio, nos ofrece grandes oportunidades. Como decía, por el poder de transformación que puede tener la cultura, pero también porque nos abre espacios nuevos, referentes, diferentes, muy bien ubicados ya, imbricados en la realidad de muchos barrios, hacia ese trabajo futuro que en el Italia se habían asociado a una nueva perspectiva del desarrollo económico, que es la economía circular. El trabajo del futuro, que no será por titulaciones sino por competencias, es un trabajo que tendrá que restarse a partir también de la reflexión y, por qué no, de la inspiración de este tipo de espacios. Personalmente, esta es la aportación que quería decir como más innovadora y también mostrar que hay en Europa ya toda una reflexión que viene a partir de las estrategias de la economía circular y con muchos proyectos con financiaciones europeas. Podríamos hablar también de cómo financiar estos proyectos, porque uno de los problemas que yo creo que hay que plantear es que las realizaciones que se han hecho hasta ahora, que en mi opinión muchas veces incluso han perdido o han dado el traste con esa memoria histórica de los edificios, lo cual me parece una pérdida, porque creo que además eso ha contribuido también a esa pérdida de identidad en nuestra ciudad. Cuando yo escuchaba decir, Valladolid ha sido una ciudad industrial, qué bonito que lo hubiéramos tenido tan claro hace años, porque seguramente hubiéramos tomado incluso en términos políticos otras decisiones sobre por dónde tendrían ir nuestras apuestas económicas, el desarrollo y la búsqueda de nuevos nichos económicos y me refiero a todo el trabajo industrial y demás, ¿no? Pero quería insistir en que en Europa ya tenemos algunos ejemplos. Como decía el lamento no haber traído esas diapositivas, pero si alguien quisiera hay un proyecto en Europa que se llama Nueva Gobernanza de los modelos de las ciudades creativas, sostenibles y circulares. Porque está claro que lo que tenga que venir tiene que estar dentro de este concepto, del concepto de las marketing, de las ciudades del conocimiento, que lo tenemos ahí, la transmisión de la universidad, el conocimiento, este es un buen ejemplo, a la reflexión ciudadana y que se pueden financiar proyectos desde lo público, con lo privado y sobre todo con la sociedad civil. Que yo creo que es un entrenamiento fundamental para encontrar esa posibilidad y esa oportunidad de futuro que está sin dudarlo ni un minuto en la capacidad que tengamos de innovación, de creatividad y de conectividad. Porque al fin y al cabo también recuperar el patrimonio industrial, yo creo que nos reconecta con ese pasado, pero también hacia el futuro. Nos conecta para podernos inspirar y para poder vislumbrar cuál va a ser el futuro del empleo del siglo XXI. Muchísimas gracias. Quería introducir un poco el tema, poniendo en contexto la situación del modelo de ciudad y el patrimonio industrial. Después de tantos procesos de urbanización de medida en los últimos 12 años que hemos sufrido todos, de un urbanismo consumista, de recursos, de energías, hemos pasado lentamente a un modelo distinto. En buena medida espoleados por la crisis y, en particular, por los efectos de la crisis sobre la promoción económica. Y ahí que el Ayuntamiento ha apostado por un modelo diferente de crecimiento controlado, reflexivo, una búsqueda del equilibrio entre el consumo del suelo necesario y el control de la urbanización en superficie. Y así no plasman por la general que ahora mismo estamos tramitando y a punto de finalizar. El resultado parejo a las políticas urbanísticas nacionales y autonómicas es la búsqueda de la rehabilitación urbana, de la restauración del parque inmobiliario y de la regeneración de las áreas residenciales devaluadas. La búsqueda del equilibrio interno de las cosas que componen la ciudad, de sus condiciones de vida y, fundamentalmente, de sus oportunidades. Es la economía circular que hablaba la concejala Chávez. Es la economía de la rehabilitación, de la regeneración y de la restauración de lo que ya tenemos antes de empezar a mirar el consumo. En la búsqueda del desequilibrio, el equilibrio dotacional es básico. Es el equipamiento único al servicio de la población es el elemento conductor de la herencia cultural de la sociedad que debe de conocer y ponerle en valor contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida. La procesión del medio ambiente, la diversidad cultural y son indispensables para posibilitar unas condiciones de vida adecuadas para los ciudadanos. Y en el equilibrio dotacional, el patrimonio, sobre todo además el patrimonio industrial, ha jugado una pieza clave en la mano de la administración pública, permitiendo también mantener la herencia cultural de veganidad. Dentro del patrimonio cultural, el patrimonio industrial juega, como hemos dicho, un papel importante con sus conflictos. De momento, la obligación del ayuntamiento con el patrimonio, no solamente industrial sino cultural en general, es promover su conservación, entendiendo de él el conjunto de bienes importantes que forman la herencia cultural de la sociedad. El objetivo es preservar herencia cultural, conocerla y ponerla en valor, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida. Y únicamente se pone más en valor el patrimonio industrial como una pieza importante. Llegamos a la parte interesante de la ponencia, la integración del patrimonio dentro del modelo urbano de la ciudad de Valladolid. ¿Cómo integra el ayuntamiento de Valladolid la conservación del patrimonio de forma realista? El urbanismo es la disciplina fundamental de la planificación y de la gestión de la ciudad, de las actividades, de las relaciones e intereses de los ciudadanos y del modelo de ciudad que queremos tener. Por ello, el plan general y el PECS, el plan especial del caso histórico y el plan general de la edad urbana, son las herramientas ejecutivas. El primero dentro de lo que es el término municipal general de toda la ciudad y el segundo específicamente dentro del conjunto histórico. Los dos marcan las herramientas que regulan los bienes a proteger, los bienes de protección y las posibles intervenciones que pueden realizarse sobre ellos. Y para ello, los catálogos de protección arquitectónica y arqueológica son los documentos imprescindibles. Para mí lo estamos contando con una revisión de plan general en tramitación que recoge 1.083 fichas de elementos protegidos. Y 45 de ellas son de edificios industriales o bien de estructuras de ingeniería afines como cuentos, por ejemplo. Ahora bien, antes de empezar a pensar qué tenemos que protegerse, tenemos que dar a nosotar que el patrimonio cultural está conformado por elementos irrepetibles, en su mayoría de carácter material, son edificios, monumentos, patrimonios nuevos, etc., sujetos al peligro de una degeneración o pérdida. Por lo tanto, hay que protegerlos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para protegernos? Pues lo primero es darnos cuenta que tenemos que conocer cuál es el bien que vamos a proteger. Es fundamental. Si no conocemos sus características, sus valores, que justifiquen plenamente su protección, quizás lo deberíamos plantear si no es necesario proteger todo per se. Lo segundo es que debemos de comprender el bien patrimonial el estudio y la investigación de él, identificar qué elementos hay que conservarse por su valor histórico y cultural, y sobre todo la utilicidad. Y en la medida que también están conformando un conjunto definido que mantiene sus valores, eso es fundamental. Y sobre todo también tener en cuenta que el patrimonio tiene un valor en sí mismo y no simplemente en función de un objetivo que queremos obtener de él. El uso ha de adaptarse siempre al bien y no a veces. Eso es una cuestión fundamental. Muchas veces se plantea el patrimonio como si fuera un contenedor de usos futuribles, cuando es así. Lo primero que tenemos que evaluar es qué posibilidades tiene ese objeto por sí mismo y después ver qué adaptación tienen los usos a él. Por último, también hemos visto que, como la sociedad, últimamente tenemos una desafiación bastante importante con el patrimonio. Pudiera ser que el patrimonio industrial esté en boga, que esté en boca de todos, que poco a poco esté evolucionando y, sin embargo, la población, al final, si no lo acepta, no lo va a entender. Por ello, es fundamental la labor didáctica. Las administraciones, además, tienen que evolucionar desde el concepto pasivo del patrimonio, la simple conservación de elementos, hacia un concepto activo del patrimonio que valora como un dinamizador de oportunidades, un motor potencial para generar trabajo y crecimiento económico. Por ello, es importantísimo buscar estrategias que integren la protección con la asistión, para la autorización eficiente de los recursos públicos. Si no damos uso al patrimonio que queremos, no podremos hacer nada y es necesario seguir manteniendo la autoridad. Pero consorrimonos un poco, pues hasta bien poco, hace poco, la sensibilidad hacia el patrimonio industrial es la que queremos en estas imágenes. Sin embargo, hoy tenemos actuaciones muy importantes con sus luces y con sus sombras, efectivamente, pero tenemos unas actuaciones relativas muy importantes. Públicas, por ejemplo, como las del Matadero, el Mercado Central de Delicias, el Paliero Museo de la Ciencia, la Fábrica de Líneas de la Perla o la Fábrica de Luz de la Sierra. Y también tenemos actuaciones privadas importantes, como las de los almacenes del Nuevo Cielato, la Casa de la Guada, algunas de las naves del Canal de Castilla, como nos hemos visto antes por la influencia de Boca Negra, o bien los almacenes cuadrado que ahora mismo se están construyendo. Pero nos forman también actuaciones importantes, que a veces son sangrantes, el depósito de locomotoras, la azucarera Santa Victoria y la ELECT. Como bien ya ha adelantado Eduardo, en el local de Freire hay un proyecto en marcha de conservación preventiva para el depósito de locomotoras, también hay otro en marcha para la azucarera y, por lo menos, evitar así que se degrade. Por ello, tenemos, ya digo antes, la necesidad de proteger las protecciones de algunos de los elementos, como nos ha contado antes Benito, que se realizan a través, por ejemplo, de los bits de las catalogaciones. En Buenos Aires ahora mismo tenemos 48 bits y, de ellos, solamente dos tienen referencias industriales que es cerca del conjunto de Canal de Castilla. Y, por último, el pasaje Gutiérrez, que realmente también es transversal su pertenencia en cuanto a la arquitectura del viernes. Y hemos intentado cambiar un poco esta situación. Hemos hecho en abril una solicitud a la Junta de Castilla de León para que incoyen como VIX dos puentes. Uno es el puente Corgante, que es priorero en España, construido en 1862. Es el pionero, ya digo, el constructor de la construcción, la arquitectura, la emerginería, más bien, del sistema Bob String en España. Y, por otro lado, también tenemos el puente Mayor, que como conjunto monumental, tiene una serie de infraestructuras bien industriales muy interesantes, como las aterías individuales, la pesquera, o la ingeniería de Zumbia. Hoy en día, la realidad que tenemos en la catalogación de los patrimonios, y así a la industria también, tenemos reflejado en este plan, por ejemplo, este trozo de plano del Plan General de Entrevisión, en donde le motula reflejado los niveles de protección de algunos de los edificios que conforman la zona histórica ciudadana. De las 1.083 fichas del Tecálogo de Arquitectura e Ingeniería, 45 edificios son industriales y estructuras de ingeniería, como hemos dicho. Es un 4%. Quizás eso nos debería también hacer reflexionar. Y, con todas estas cuantas, deberíamos de trasladar al modelo urbano unos retos de futuro que ya son. Lo primero es que el concepto del patrimonio está sometido, como todo concepto, a una tiranía del revisionismo moderno. La indeterminación y la prosperidad. Hoy tenemos la necesidad de recoger el enfoque renovado del concepto del patrimonio industrial entre otros parámetros. La sensibilidad ambiental, la económica, la social, la cultural, sin perder de vista una actitud comprometida con la cultura, la innovación y la libertad. Y los bienes patrimoniales no son un problema, son un recurso. Para su aprobación se ha de partir de los estudios, como hemos dicho antes, que den importancia a los valores del bien, su autenticidad, su inlegibilidad, la continuidad e integridad. Y, a partir de ahí, los criterios de intervención deben permitir la conciliación de la conservación de sus valores esenciales con la activación de sus potencialidades de forma sostenible, implementando nuevos usos, pero ante todo, la preservación del bien, su valor documental. Por ello es importantísimo aunar el interés público del elemento protegido, su herencia tutelada con el interés también legítimo privado a la promoción urbana, pero sin que lo segundo prime sobre lo primero. De ahí la búsqueda de soluciones inteligentes, por eso cada vez que es más importante esto, y sin perder la legibilidad funcional del bien, su lógica, su esencia. Y es por ello necesaria la búsqueda activa de sistemas colaborativos público-pivado. Será imposible si no se implementa la conciencia ciudadana con el mantenimiento y conservación del patrimonio, también es verdad, como parte esencial de la memoria colectiva. De ahí la importancia del proyecto cultural y de la infusión cultural del patrimonio, si no la población, como hemos dicho antes, en la se pactará y no entenderá el valor del patrimonio. En definitiva, el patrimonio cultural y en concreto industrial debe integrarse plenamente en nuestra vida diaria, en nuestro modelo de ciudad, generar el urbanismo mixto, lleno de usos y actividades, y lograr una ciudad histórica. Muchas gracias. Yo vengo en representación de la Concejalía de Futuro y Turismo y voy a hablar, les voy a tratar de contextualizar el patrimonio industrial dentro de un conjunto más amplio, que es el patrimonio Valle Soletano. Y voy a hablar de tres cosas básicamente, voy a dar pinceladas. Voy a hablar de qué consiste el patrimonio Valle Soletano, de su riqueza y de su diversidad. Voy a hablar de cuáles son los problemas que afectan al patrimonio Valle Soletano, su destrucción y su contextualización. Y por último, también como pincelada, voy a hablar de qué salida podemos tener o de qué forma deberíamos pasar. Bueno, para hablar de la riqueza del patrimonio Valle Soletano, esa riqueza se comprende si tenemos en cuenta el extenso marco cronológico, estamos hablando de más de diez siglos, desde las manifestaciones más antiguas, desde la torre de la iglesia de Santa María de Valladolid, que mandó a hacer el conde del sur, que es nuestro primer monumento, si dejamos al margen, desde luego, de esos arqueológicos de épocas pasadas, hasta en cualquier edificio del movimiento moderno de la segunda mitad del siglo XX. Un extenso marco cronológico en el que podemos seguir, a través de estos testimonios materiales que han perdurado la evolución de la ciudad. Unos orígenes modestos a finales del siglo XI, a unos siglos medievales extraordinarios en la ciudad, gracias a su dinamismo y a una habilísima política de alianzas con la corona, consiguió situarse en una posición privilegiada dentro del marco de la corona de Castilla, consiguió convertirse en residencia frecuente de unos reyes que carecían de una corte estable, de manera que eso le preparó para desempeñar un papel destacado en los inicios de la modernidad, un papel que se vio aguado con la marcha de la corte a Madrid, y que después resurgió, que es otra edad de plata, a la que se refería ayer la concejala cuando abría estas jornadas, este fenómeno industrial de la segunda mitad del siglo XIX, que perdura hasta la última. Diversidad tipológica. Cuando hablamos del patrimonio de ellos solitarios, tenemos que hablar no solo de bienes inmuebles, sino también de bienes muebles, de todo lo que contempla la ley del patrimonio histórico español, es decir, bienes muebles y muebles, el patrimonio documental y bibliográfico, fundamental, muchas veces olvidado, pero no por nuestra ley del patrimonio histórico, una ley pues temprana y muy valiente, que incluía precisamente de persona deliberada esta referencia del patrimonio documental y bibliográfico, un patrimonio documental, por lo que me toca, que soy archivero muy sensibilizado, pero que ayer se ha dicho aquí también, es fundamental para comprender todo lo que rodea a vosotros patrimonios, sitios naturales y también, por supuesto, los bienes de patrimonio cultural y maravilloso. Y cuando hablamos de Valladolid, en términos generales, quiero recordar que, por último, quiero hablar de esto de Valladolid, de la esencia real urbana. Cuando se analiza el fenómeno urbano de Valladolid, pues es difícil destacar cuál es el hecho más importante de Valladolid desde el punto de vista urbano. Este Valladolid es muchas cosas y pocas cosas a la vez. Lo que define Valladolid es la ausencia de una especialización clara. Valladolid, históricamente, aparte de estas dos pinceladas que he dado, hay un hecho fundamental en la historia de Valladolid, que es, a mediados del siglo XIV, la célebre lula que convierte al estudio bellesoletano en uno de los tres estudios generales de la corona de Castilla. Se convierte a una de las tres universidades. Y esto es una fuente de conocimiento, una fuente de patrimonio, una fuente de dinamismo, es decir, los testimonios materiales de esta importancia de Valladolid como ciudad universitaria están a la vista, pero hay otros no tan conocidos que tienen que ver con la transferencia del conocimiento y con la influencia de la Universidad Valladolid en todas las universidades americanas. Tampoco es Valladolid una ciudad judicial, aunque haya sido sede de la Real Santillería, que es el tribunal más importante de la corona de Castilla durante el antiguo régimen. Posteriormente se ve también una audiencia territorial y un tribunal del que ha emanado justicia para la totalidad de la corona de Castilla, pero también para los reinos del otro mundo, del nuevo mundo. Efectivamente, nada menos que once audiencias territoriales se implantaron en los distintos territorios americanos con la planta de introducciones de la Audiencia Valladolid. Y, por si fuera poco, queda un conjunto de edificios interesantes, incólume o relativamente incólume, Palacio de los Viveros, Palacio Transformado para la Audiencia, los restos del Palacio de Felipe II, en fin, la cárcel de la chancillería y el archivo de la chancillería en la actual residencia. Efectivamente, todo eso es un patrimonio que queda ensombrecido, quizá, por el gran monumento de la justicia en Valladolid, que es el archivo de la Real Chancillería, con 17 kilómetros de documentos, que es uno de los archivos judiciales más importantes del mundo sin ningún género. Tampoco es Valladolid una ciudad eminente o exclusivamente política y, sin embargo, como fruto de ese buen posicionamiento y de esa importancia que tuvo a lo largo de los siglos bajo medievales, con más frecuencia se celebraron reuniones de cortes, entre el inicio del siglo XV y mediados del siglo XIV y principios del siglo XVI, 150 reuniones de cortes. Y esto hizo que, al final de la Edad Media y al inicio de la Edad Moderna, y, sobre todo, cuando llegó la nueva dinastía, pues, vaya a unir, junto con Toledo y Madrid, que estuviera en cortesalida para convertirse en sede de la edad. El trabajo fantástico de carterera, que nos permite ver, el Palacio Real, la Iglesia de San Valvo, en Perfil, en Campilla Regia, el Salón de Saravos, y todos los edificios, junto con aquel pasadito, voladizo, perdón, que estaba ahí con la vía y conformaban aquí. Esto es lo material, pero también existe lo inmaterial, porque como sede de la corte, nuestra ciudad fue sede de los principales acontecimientos que sucedieron. Bueno, ya sabéis, hace un año, en el año 2018, se celebró la llegada, conmemoramos el fin de los aniversarios de la llegada de Valladolid, de Carlos Quinto y del establecimiento de la corte. Eso tuvo consecuencias evidentes para el patrimonio inmaterial de la ciudad. Todo lo que se cocía en el entonces, que era mucho, tenía lugar en Valladolid. Este año estamos conmemorando el aniversario también de la Vuelta al Mundo. Todos los acuerdos de la Vuelta al Mundo, si uno le agotó, absolutamente todo se decidió en Valladolid. Años atrás se había decidido también el reparto de los nuevos territorios de las nuevas rutas entre los reinos de Castilla y de Portugal. Dentro de unos años conmemoraremos también el aniversario de la controversia de Valladolid, que tuvo lugar esa discusión sobre la forma de la Vuelta al Mundo, tuvo lugar en un espacio muy conectado a este. Tampoco es Valladolid una ciudad exclusivamente religiosa o eminentemente religiosa, y sin embargo, es sede episcopal, posteriormente sede archiepiscopal, y también es sede de las casas madres de buena parte de los más importantes monasterios, desde luego con San Benito a la cabeza. Y esto no solamente ha tenido un influjo espiritual, un influjo inmaterial, sino un influjo muy material en la configuración del tejido urbano. Somos un ejemplo claro, clarísimo, de una ciudad convento, quizá un ejemplo más claro que ha existido en una ciudad conventual, el ejemplo más claro que ha existido probablemente en nuestro país. Y por último, bueno, no hace falta que incida, pues claro que somos una ciudad industrial, a partir de mediados del siglo XIX sobre todo. Y para añadir un dato, un dato demográfico que no se ha dicho, pero que seguro que está en la cabeza de todos o en la mente de todos. Entre el año 1850, la década de 1850, en que en Valladolid tenía aproximadamente 30.000 habitantes, los mismos que había tenido, son unos censos y son fiables en la época del año, principios del siglo XVII, los grazos que estuvo en Valladolid, uno de los entre esa mitad, esos mediados del siglo XIX, en que hay 30.000 habitantes, y al final del siglo XX, en que hay 300.000, la población de nuestra ciudad se ha multiplicado por 10. Y evidentemente algo tiene que ver con esto. Bueno, la destrucción del patrimonio isoletario. Pues efectivamente nuestro patrimonio se ha destruido, desintegrado, descontextualizado, a veces quedan restos milagrosamente en un contexto pues muy degradado, otras veces lo que quedan son girones, debido a tres motivos, yo creo que habrá más. En primer lugar esta manía que tenemos de crecer sobre nosotros mismos, motivada por muchas circunstancias, y también por otras dos razones, la judicia o la, encima, la explotación, lo que habíamos hablado aquí. En tercer lugar, indiferencia, no sé si llamarlo indiferencia, desconocimiento, incuria o qué. Bueno, la ciudad que crece sobre sí misma. Siempre el Valladolid, bueno, esto es un hecho, no sé si sucede de una forma tan acusada en otras ciudades, pero aquí desde luego sí. Cuando la ciudad arde, o el centro de la ciudad arde en 1561, se crea una nueva ciudad, un urbanismo brillante, renacentista, de mano de Felipe Saúl, y esa ciudad destruye la anterior. Cuando más adelante llega la desamortización, evidentemente esa ciudad comienza a desenterrarse, y la ciudad del siglo XIX, esta ciudad industrial brillante crece sobre la anterior, la modifica. Nuestro venerado Mirenisca es el que comenzó a destruir aquella ciudad de Felipe Saúl. No sé por qué lo veneramos tanto. Pero es que después, bueno, aquí podemos ver los tres momentos, ¿no? Como en 1738, el plano de Ventura Seco, el plano de 1863 de Pérez Rozas, que, bueno, vemos que la ciudad está creciendo sobre la misma ciudad, y todavía uno de principios del siglo XX. Del siglo XX, el plan con el que, bueno, pues seguimos. Esto es una tendencia clara. La codicia. Tendemos a pensar que las operaciones especulativas son algo del siglo XX, que desde luego se realizaron a partir del siglo XX, pero este es el plano del convento de San Francisco. Y este convento, los territorios de este convento, pues fueron protagonistas o víctimas, quizá que una de las primeras operaciones especulativas de un industrial vallisoletano, Pedro Soforena, que compró en Pagarés al 4% el solar, y antes de haber pagado el segundo Pagaré, había conseguido que el ayuntamiento hubiera trazado dos calles, una, aquí la prorrogación de la Peñetú para la actual Constitución, y otra aquí, la calle, no me acuerdo ahora, se llama Menéndez Pelayo, pero yo creo que en su día esa calle se llamó Mendijábal. Y esto de la indiferencia, bueno, todas estas cosas que hemos vivido recientemente han pasado ante la facilidad de la ciudad, pero bueno, no se ven las cosas de la misma forma ahora que hace 20 o 30 años, también es cierto, pero no siempre ha sido indiferente la ciudad a la destrucción del patrimonio, es decir, la conciencia y el debate siempre han existido. Este es el expediente de derribo del arco de Santiago. Y en el expediente de derribo, es interesantísimo, en el expediente de derribo hay opiniones de todo tipo, y se recogen firmas de los vecinos que estaban a favor del derribo, en la suya cabeza estaba Mariano Laza, uno de los brillantes industriales, uno de los dueños de una máquina de vapor, la que tenía instalada una cipita de este arco, y el debate de los que, y la opinión de los que no quieren que se derribe el arco de un arco, ya sabemos que fue derribado, como muchos otros. Bueno, finalmente, ¿qué oportunidades tenemos para recuperar este patrimonio? Bueno, pues todo se ha hecho esta mañana, y también se dijo en la jornada del pasado recorroquería, aquella que se celebró en el Patrimonio Luz, yo creo que fuiste muy brillante al exponer posiblemente, para recuperar este patrimonio industrial y el resto del patrimonio, pues sobre todo lo que hay que hacer es identificarlo, saber que tenemos. Pero no basta con identificarlo, hay que saber interpretarlo y saber valorarlo. Y a partir de ahí, pues los inventarios patrimoniales, es que no basta con los inventarios, bueno, que efectivamente acaba de mencionar Óscar Burón, los inventarios que afectan a los bienes inmuebles, pero hay muchos inventarios que están por hacer. Y hay que transferir el conocimiento a la sociedad y procurar la participación de todos los otros, es una cosa bastante clara. Y hay que hablar con una oportunidad, efectivamente, y así desde el Ayuntamiento y con una visión yo creo que muy amplia y recabando la participación de todos los sectores, pues hay que tener una visión enterradora de todo lo que tenemos. Es decir, no podemos estar quejándonos de que la ciudad del XIX haya destruido a la del XVI y que la ciudad del siglo XX haya destruido a la del XIX, porque resulta que hay espléndidas manifestaciones, extendidas de realizaciones de todos estos periodos, salpicando la ciudad. Y eso tendremos que digerirlo, tendremos que comprenderlo, tendremos que encambarlo y tendremos que conseguir gestionarlo con una finalidad. Bueno, al final creo que el objetivo es, por supuesto que el objetivo prioritario es conseguir recuperar los bienes, dar desuso, pero también conseguir que los países oletanos se identifiquen con su ciudad y la quiera ni más que los que somos de mi generación que hemos querido hoy adquirir. Muchas gracias. Gracias.